Gane quien gane, nadie va a poder arrogarse el derecho de gobernar con soberbia, olvidándose de la mitad del país, de la mitad de los uruguayos. Todos tenemos que ser garantes de república, de la defensa de las razones de los demás, de la lucha por principios esenciales, separación de poderes, independencia del poder judicial sin tutelaje alguno, sin reformas constitucionales que algunos quieren llevar adelante al amparo de creer que un texto constitucional resuelve los problemas cotidianos de los uruguayos pretendiendo eliminar meras trabas jurídicas para el pleno desenvolvimiento de la justicia, del Estado de Derecho, que es imprescindible preservar porque es la esencia y el refugio del ciudadano. A mí me parece increíble, increíble que se prometa para los próximos 5 años lo que habiendo tenido 10 años para hacerlo, no lo hicieron porque no pudieron, porque no supieron o porque no se animaron. Siento que vamos a dejar hacia el futuro en la ejecutoria del gobierno o en el destino que nos ubique la ciudadanía, la herencia de que el gobierno que empiece a partir del 1 de marzo, tendrá que ser un gobierno de diálogo porque el país, porque la sociedad no tolera más la altadería de la soberbia que confunda gobierno con partido, que es lo que también ha pasado en esta contienda electoral. Yo vine a hablar de libertad y en ese lugar que un gobernante tiene que tener con respecto a la libertad, en la relación del Estado, del gobierno, del gobernante, del ser humano con su pueblo, con el gobierno y con la libertad como concepto principal. No es una relación ajena a las tentaciones ni a los conflictos. Es más, el ejercicio del gobierno, la autoridad, llevado realmente pensando en el individuo como centro de todas y cada una de nuestras decisiones, puede asegurar la libertad. Cuando el gobierno es llevado como centro para mantenerse y quedarse en el poder, lo único que va a hacer es recortar la libertad de los individuos. La libertad también se logra con inclusión. Nunca hicimos gárgaras con la inclusión. Nunca enrostramos porque aquello de hacer el bien sin mirar a quién también se tiene que practicar del gobierno y no una donación, un gesto, cobrarlo a aquel que lo necesita. Y toda nuestra agenda desde el plan Asentamiento Cero, desde el plan Estamos Contigo, está íntimamente vinculada a la inclusión. Y la inclusión obviamente que tiene una característica económica. A veces es fácil hablar, si uno puede estar cómodo, duerme calentito y para la olla y se da algunos lujos. Obviamente que la economía es importante. Creo que atenta contra la libertad cuando la economía y las transferencias por parte del Estado terminan siendo un fin en sí mismo y no un medio para la inclusión. Y por eso nuestro desvelo de libertad está íntimamente vinculado a la calidad de educación pública que pueda tener el país en los próximos 5 años. No renunciamos a la educación pública, no hablamos de cómo va a ir pasear y mandarlos a la privada. Y que nadie me diga que no se puede. Porque sobran ejemplos de instituciones públicas que cuando media la dedicación, la educación, el afecto, la determinación, una comunidad educativa, cuando se obliga a estudiar, cuando se pone límites en la edad que uno los necesita, cuando se ponen pautas, pruebas, cuando se exige, como hacemos con cualquiera de nuestros hijos. Obviamente a más exigencia, mejor capacidad, más rendimiento. La libertad está íntimamente vinculada a lo que uno pueda generar de capacidad crítica de adaptarse a las nuevas situaciones. Obviamente que un pueblo educado decide mejor. Nosotros queremos que sean libres y que no dependan para decidir. No le tenemos miedo a los bachilleres, no le tenemos miedo a los profesionales, no le tenemos miedo a la superación. Ojalá que el Uruguay levante hacia arriba y no achatemos hacia abajo. Pobre nación que tiene que igualar hacia abajo y no empujar los ánimos hacia arriba. No queremos el temor de las clases educadas. Queremos que la gente pueda elegir. A más libertad también van a elegir mejores gobernantes. La libertad obviamente que está vinculada a la seguridad pública. Y aquí hemos dicho hasta el cansancio que quizá es la diferencia más grande que tenemos con el gobierno. Aquí quizá sí estamos en veredas distintas. Sobre todo la terquedad del gobierno que después de 10 años de fracaso rotundo pueden haber existido las mejores intenciones. Nosotros no hemos juzgado a la gente, no la hemos catalogado. Simplemente creemos que a los gobernantes se nos paga el sueldo para que la gente esté mejor y no para decir que tuvimos la mejor intención. Está mejor, es buena la gestión, no está mejor, afuera y bailando y cambiemos de jerarca. La libertad también se logra con la capacidad que tengan los gobernantes de andar con la valijita del Uruguay a lo largo y ancho de todo el mundo para poder comercializar nuestros bienes y servicios y no estar atados sin independencia de regímenes que supuestamente somos amigos, tenemos ideología y no hacia la libertad de los nuestros. Las relaciones exteriores representando a la Nación y no a un interés partidario y político o a petróleo barato. Nosotros el 1 de diciembre a las 4 de la tarde, después de una siesta, si nos toca ser los elegidos, vamos a enviar una delegación a la Argentina para retomar las relaciones normales entre dos países que tienen mucho más coincidencias que diferencias. gobierne quien gobierne. Tenemos que pensar en una libertad que quizás es más compleja, que por suerte las nuevas generaciones lo entienden mucho mejor. Por aquellos de jóvenes eran los de antes, no se coman la pastilla, por suerte los jóvenes de ahora van a ser mucho mejor que nosotros. Si no tenemos eso en la cabeza, estamos fritos como sociedad. Hay que darle las herramientas, que mamen del pasado lo mejor y que sean capaces de cubrir lo mejor que está siempre por venir. Pero tenemos la obligación de asegurarles la libertad a las futuras generaciones cuidando nuestro ecosistema, cuidando el medio ambiente. Yo sé que no trae votos, pero es un deber moral el cuidado de lo que hemos sido bendecidos, este país que es el país más lindo del mundo, que tiene agua por donde se vea, que tiene penillanura, que tiene una gran capacidad productiva, que tiene acuíferos. Vamos a cuidarlo, no sea cosa que nos dimos cuenta que ya no lo tenemos cuando lo destruimos. No hay emprendimiento ni multinacional que asegure venir a nuestro país si no cumple con la Constitución y con las leyes. No queremos que se negocie a espaldas del pueblo el derecho ambiental que todos de alguna manera tenemos que cuidar. El que venga a invertir, el más pequeño y el más grande a cumplir con la Constitución y el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!